Se va a vendar a nuevo aquí, ahorita aplastos y nada más Solamente, solamente en una tocada con el tri y con Hernán Muñoz Podría suceder esto Aquí está este cabrón, jugada a la raza Lo que le vamos a decir es Queremos fecha, queremos fecha, queremos fecha Silencio por favor, que esto no se... Que el arte le toma la raza Pa' que después no se hagan muy lejos Aquí mi valedor se va a vendar al ruedo Ha llegado la verdad Ha llegado la verdad Ha llegado la verdad Estoy nervioso ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que Dios nos bendiga Y en presencia de toda la raza Que su amor dure para toda la vida ¡Aplausos! 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 Muchas felicidades Y a todos los enamorados Y a toda la raza que está aquí esta noche ¡Aplausos! ¡Que se oye un aplauso para el verdadero amor, un canronero! ¡Que se oye ese aplauso para los canroneros y para el amor! Y no podemos menos que dejarnos a él con el agradecimiento para toda la raza de su empresa ¡Que se oye ese aplauso para los canales!